...verso. Por favor, denos la bienvenida a LA Night. Se vino a Royal Rumble. Tremendo berenjenal en el que está metido este hombre, ¿saben? ¡Déjenme hablarles! El viernes pasado en SmackDown, Bray Wyatt trajo de vuelta a la casa de diversiones de Las Lucieras. ¡Yipeee! ¡Yipeee! ¡Ay, sí! Un hombre hecho y derecho, un incel, con cancioncitas aterradoras. ¿Se supone que yo no tenga miedo a eso? ¡No, no, no! ¡Equivocado, vamos! Yo no sería un hombre de verdad aquí en pie, porque es a eso lo que hay que temerle cuidado. Y este hombre está viviendo de glorias pasadas, es algo que me pone a pensar. Estamos aquí en Rock, está cumpliendo 30 años esta noche, hay un montón de leyendas allá atrás, está corriendo por allá atrás y están viviendo de glorias pasadas. Bray Wyatt está viviendo de glorias pasadas. Y eso me tiene pensando. Si cualquiera de esas leyendas ahora mismo tiene suficiente sentido en su sentido. ¿Por qué no vienen aquí para darle una pequeña vista previa de qué se va a pasar en el combate en completa oscuridad del Pitch Back Match en Royal Rumble? ¡Sí! ¡Venga para acá! Un misterio ese combate, sigue siendo un misterio. Eso es lo que pensé, nadie se iba a presentar aquí porque ninguno tiene... ¡No! Esto se pone mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Santo Mayuya! ¡Es él el único! ¡The American Bass! ¡El entrenador! ¡El Undertaker! ¡The American Bass! ¡Está en Monday Night Raw! ¡Seleva por 30 años! Si alguien es la epítome de lo que este programa ha sido por 30 años... ¡Esta gran superestrella, esta leyenda! ¡Unos 20 años desde la última vez que vimos esta versión del Undertaker! ¡Allí está! ¡El American Bass! ¡иту de la tarde! ¡Hey! 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 ¡S bege slex的 grief! ¡Hey! 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 ¡In ASS mostrado, incertezas! ¡Qué ovación para el miembro del Salón de la Fama de WWE! Y LA Knight dijo como que esto es un poco más de lo que yo pedí. Oye, espérate que el universo va a estar celebrando. ¿Por qué manda a cortar la música? ¿Está loco? Este momento es histórico, glorioso. ¿Qué haces, LA Knight? ¿Qué haces? ¡Claro que el universo lo disfrute, por favor! 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 ¡Claro que los vencedores son blandengues de aquí! ¡Y yo estoy de acuerdo contigo! ¡Vamos, baja allá! Y son un montón de blandengues y en lo alto de esa cima, de esa fila, está Bray Wyatt. Vamos, si tú crees que yo caigo debajo de eso y que soy blandengue, alguien te dijo la historia equivocada, pero te voy a decir algo, me estás dando una oportunidad de hacer algo ahora mismo, ¿eh? Vamos a pensar en la ironía del titular ahora mismo, LA Knight, dice que el Undertaker es alguien que va para el Undertaker, porque te voy a mandar al propio enterrador tuyo. ¡Sí! Esto no llega el sábado. Así que te digo lo que voy a hacer, ¿eh? Yo te voy a dejar pasar con fichas, te voy a dejar que te vayas tranquilito, te voy a dejar vivir para contarlo, voy a dejarte vivir para que disfrutes el retiro, disfrutes a tu familia, ¿eh? Pero, 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 quiero que veas el pitch black match en Royal Rumble, porque después de eso me van a llamar a mí, el rey de la oscuridad. ¡Yeah! ¡Ah, una cosa más! Taker, mira, si alguien te pregunta de quién es el juego y está confundido, simplemente escucha, porque todo el mundo lo dice, LA Knight. ¡Yeah! En mi pueblo San Fernando de Atabapos se llama cobardía, pero, no sé qué nombre podría darle a esto. ¡Oh, sí! ¡Gro! ¡Gro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡American Badass! ¡Le acaba de servir a L.A. Knight! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A Bray Wyatt! Dios mío, Dios mío, esto puede ser más glorioso de lo que pensábamos. Están enfrentados cara a cara. ¡Santa cachucha! ¡Dios mío! ¿Están midiéndose? ¿Hay una señal de respeto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Regalándonos su presencia en esta noche tan importante. Bray Wyatt camino a Royal Rumble y L.A. Knight, pues, lo dejamos en puntos suspensivos. Y es este sábado, ese combate pitch, black, smash, completa oscuridad en Royal Rumble. ¿Qué pasará? No sabemos. Se gana por control de 3 o rendición, pero aparte de eso no sabemos mucho más qué pasará. Y después de lo que acabamos de ver esa noche... Nunca antes visto en la historia ese combate que sostendrán él y L.A. Knight el sábado en Royal Rumble. Por ahora, sigamos disfrutando de esto que no se ve todos los días. Y hay que, sí, saborearlo hasta el último segundo. Nunca olvidaré ese result, man, y esa cara, esa imagen. Y aquella lucha tan maravillosa contra AJ Styles. Y aquella lucha tan maravillosa contra AJ Styles.